¿Cómo te va? Sí, estamos trabajando hace dos días que comenzamos en el 100 viviendas con el arreglo de calles y rellenado de calles. Esta calle que hace bastante tiempo que teníamos problemas acá, de la gran inundación que hubo, por supuesto. Y bueno, estamos siendo rellenados, acarreando suelo y calculamos que para hoy a la tarde o mañana a la mañana esto estaría terminado. Acá estamos en la calle José Hernández. José Hernández, José Hernández, sí, del 34 viviendas. Nos venimos del 100 viviendas. Del 100 viviendas venimos también que teníamos problemas también con rellenados en distintas calles del 100 viviendas y bueno, con acarreo de suelo y trabajando con las máquinas acá en equipo, trabajando con Pizul, o sea, el equipo de servicios públicos y también hacemos desmalezamiento, estamos juntando ramas, o sea, haciendo una limpieza en general y arreglando también las calles que queden transitables y de acá seguramente continuamos después el día de mañana, vamos a pasar al bello horizonte y así pasamos también a la obra sanitaria y así sucesivamente vamos a ir recorriendo todos los barrios para ir solucionando los problemas de ramas, de calles, de limpieza de tubos, zanjeos, todo lo que sea necesario. Agustín, me decías que estaban contentos porque la gente colaboró con ustedes. Sí, sí, es impresionante, es impresionante acá en este barrio, yo estoy muy agradecido, tanto en el barrio 100 viviendas como en el barrio 34, la gente salió a colaborar, salió con sus palas y la gente con sus escobillones, con sus escobas y las escobillitas, limpiando sus veredas y arreglando, así que eso hace a que nosotros también tengamos más entusiasmo así de esa manera y seguir trabajando con los vecinos. Agustín, en esta calle, la reapertura, ¿cuándo estaría? ¿en 48 horas, 24 horas? Y yo creo que para mañana, más tardar, mañana a la mañana, cerca del mediodía, esto estaría terminado y sería, ya se puede transitar con cualquier tipo de vehículo. También veíamos ahí detrás del, entre lo que es hoy un fútbol 5 muy conocido y la plaza del 100 viviendas, de que están en una zona haciendo sanjeo también, en el caso de que llueva, algo que no había prácticamente bastante hondo ahí también. Sí, sí, efectivamente, estamos también haciendo la limpieza de los sanjeos, en caso de que tengamos lluvia nuevamente, entonces quedan las calles transitables y también así para que el agua se escurra, ¿no? y también se hizo las calles intermedias de todos los barrios, también se hizo rellenado con suelo, también se pasó la motoniveladora y bueno, hay lugares, por ejemplo, donde se nos hace muy difícil entrar con la moto y lo hacemos con la retroexcavadora. Gracias. Gracias. Gracias.